Bueno, acá tenemos un buen caudal de aire Esto está chupando por allá, esta mancha de humedad me hizo mudar todos los comestibles abajo Ya está solucionado el otro lado Y por acá está chupando aire Acá si tapamos, debería chupar aire por la trampa de agua Bueno Así como trabaja la trampa de agua Está chupando aire a través del agua Bueno, ahí ponemos una tapa Ya sabemos que con la tapa puesta Al no entrar aire y reciclarlo desde el búnker Está tomando desde la toma, la trampa de agua en el exterior Entonces yo ahora estoy ingresando aire Por este caño de abajo Ingresa el aire que viene la trampa de agua Pasa por el cajón Acabo de prender el losanizador Ahí se ve el tubo Y bueno Olor a ozono, ahí Así que ahí está Limpiando el aire completamente desde el exterior Próximo paso Agregar un tubo Con la ceolita Entonces todo este aire que va a ingresar por acá Solamente va a dejar pasar las partículas de No serían las partículas Serían las moléculas de oxígeno Próxima parte Vamos a hacer el filtro de ceolita Como se ve Es granulado De aproximadamente 0,5 o 0,4 milímetros de espeso Que esto atrapa todas las partículas de nitrógeno Y otros gases Solamente deja pasar el oxígeno